Bueno, esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la ruta 250, esto más o menos para que ustedes se ubiquen en el kilómetro 20, cerca de Monte Bahual, este vehículo que había salido desde la capital provincial. Dicen algunos voceros que estaban en el lugar de los hechos, que presumiblemente iba a General Conesa. En este auto viajaban cinco personas, dos de las cuales fueron trasladadas al hospital Sati de Viedma para su atención, pero que, por lo menos en el lugar, daba la sensación que no revestían ningún tipo de gravedad. Este vehículo colisionó con una vaca que estaba, repito, a la altura del kilómetro 20, cerca de Monte Bahual, esto es la ruta 250, que está a pasos del cruce de la ruta nacional número 3, a esta distancia que acabo de mencionar, y que suele haber animales sueltos en esa zona. Bueno, en esta oportunidad, una vaca y este auto colisionaron con este resultado. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.